La presentación de los Tigres del Norte, los cuales invitamos a toda la ciudadanía que vayan a verlos. Van a estar los precios muy módicos. Vamos a tener boletos desde 220 pesos hasta 1100, los más caros. Y eso es a las 8 y media de la noche. A las 12 del día también va a empezar la gran subasta de ganadera, que es un evento también ya muy tradicional para nosotros en Durango. Tenemos la quermés el día 20, primero dios, temprano, vamos a empezar a las 12 del día, ya con antojitos, ya con todas las charreadas también a las 12 y a las 4 de la tarde. Y a las 5 de la tarde vamos a empezar ya a recibir a la gente que viene a ver a la Sonora Dinamita. ¡Gracias!